Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios También dicen que la vida es solo injurias y penas Pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra Desde la primera vez que te puse en mi camino Empecé a entender la tierra, a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte en las mañanas Contigo despertar, sobrevivir un día más Pudiendo despojarnos de volturas Sentados sin hablar Hoy mis secretos voy a hallar para entregártelos Porque si, dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios Desde la primera vez que te puse en mi camino Empecé a entender la tierra, a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte en las mañanas Tan solo para llamarte y contarte en las mañanas Gracias.